Muy buenas chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos, yo soy amigo Vir, el día de hoy vamos a hablar sobre las armas de el próximo Banner 5.1 y 5.1 versión 2, donde van a salir 3 nuevas armas para Genshin Impact. Estas 3 armas son de Natlan y obviamente van a traer sus cualidades y les voy a hablar aquí un poquito de cómo funcionan y con qué personajes pueden sacar el mayor provecho. Bien, en este caso tenemos lo que es el Hueso Recio, que se llama básicamente una espada ligera, el cual tiene un ataque de 27.6 y un ataque base de 565. Además tiene la habilidad del costo de aguante de desprintar de otras habilidades, sustituye al desprintar y reduce un 15% en este caso el gasto de desprintar. Además, cuando se usa desprintar o al usar una habilidad que lo sustituya, el daño de ataque normal aumenta en una cantidad equivalente al 16% de ataque. Vale, básicamente este efecto se penula tras activarse 18 veces, es decir, que haga 18 espadazos, vale, y obviamente después de 7 segundos. Si en 7 segundos has hecho 18 espadazos, pues bueno, se va a desactivar, si no, se va a desactivar de todos modos y podrás volverla a activar, así que no pasa nada. Personajes que le pueden sacar provecho, hay que tomar en cuenta que esta arma tiene como segunda habilidad, independientemente de que tenga un ataque alto y un ataque normal, o sea, de espada ligera, pues sí que viene un poquito condicionada a que el daño que se va a aumentar es el de ataque normal. Y obviamente el costo del aguante va a disminuir, se sustituirá y se reducirá el 15%. Esto para aquellos personajes como por ejemplo Ayaka, Mona, que tienen una cuarta habilidad, vale, de nivel 1, la cual te dicen básicamente que sustituye su movimiento de correr, por otro que sustituye el cual en el caso de Mona y en el caso de Ayaka, pues básicamente se meten por debajo del agua. Y así hay otros personajes que también tienen cierto movimiento que se ve sustituido. Bien, en este caso personajes que van a funcionar bastante bien con esa arma, obviamente es un arma basada en DPS y es para personajes que se muevan mucho en el campo y que ataquen con ataques básicos. Entre ellos tenemos personajes que podrían sacarle provecho, si bien hay otras mejores armas, en este caso solamente voy a hablarle personajes que podrían llevar esta arma y sacarle provecho a lo mejor a R5, vale, como máximo y como mínimo a R1, R3, que son las normales, vale. Ayaka, Clorinde, Ayato, Alhazen, Kekin. Bien, eso es para el hueso recio. Pasemos ahora sí al gancho de triunfo, que es un arma que también me ha parecido, de hecho, de las tres la que me parece mejor, sobre todo no porque no tenga daño crítico, sino por las ventajas que esta puede ofrecer. En este caso tenemos que esta arma va a tener 565 ataques, un ataque mediano, no un ataque muy alto, va a tener un incremento del 27.6% de ataques, si bien va a perder probabilidad porque no tiene, comparado con la espasa de batalla, otras armas de paga, por así decirlo, de banner, que sí que tienen de 5 estrellas probabilidad de daño crítico u otras habilidades mucho mejores, pues esta tiene una cualidad muy importante. Sobre todo a rango 5 es un arma que va a gustar muchísimo aquellos que tengan personajes como Diluc o Gaming que les gustan muchísimo, pues la probabilidad del ataque en descendente o en caída básicamente aumenta a un 16% y seguramente aumentará un 32% a rango 5, con lo cual ya tendríamos un arma bastante fuerte para precisamente pegar con esos ataques y que no falle. Si de por si tu personaje tenía, por ejemplo, no sé, una probabilidad de 55% en general, pues ahora, pues ahora le va a agregar un 32% a ese ataque en caída, con lo cual para personajes como Diluc, siempre y cuando tengamos a Xinjiang, vale, o Gaming que pueda hacerlo de manera normal, pues va a aumentar un 32%. Ya no tendrías un 55%, por ejemplo, sino tendrías básicamente un 87% de probabilidad de que ese ataque descendente sea crítico. Además, después de haber golpeado a un enemigo con un ataque descendente, el daño de ataque normal cargado y decente aumenta de un 32%. Además del crítico, también te va a incrementar el daño un 32% durante 10 segundos. O sea que la mayoría de los golpes en caída pueden llegar a ser una burrada. Recuerden que esto es a R5, a R1, pues básicamente es la mitad de la mitad. Aún así, creo que es un arma bastante buena. 16% de probabilidad extra, cumple con el suficiente. Inclusive, si ustedes recordarán, el arma de Kinnich da más o menos como 18% de probabilidad. Más o menos, no recuerdo exactamente. Pues esta arma, pues te está dando solamente en ataques descendentes, pues te está dando casi lo mismo. Si bien la de Kinnich se lo da en general, esta lo da en particular y, por ejemplo, esos personajes pueden sacarle provecho. Recuerden nuevamente, para ataques en caída, gaming que es el único que puede hacer esos ataques y que está basado en eso, sin necesidad de otro personaje. Y obviamente cualquier otro personaje que pueda, en este caso Diluc, que es el que mayor tiene daños a ataques en caída. Más bonificación. Pero, obviamente, tiene que llevar al personaje Xinjiang, ¿vale? Y una composición un poquito específica. Igual otros personajes donde lleven Xinjiang pueden llevar esta arma, que sean de mandoble. Pero, bueno, es lo que hay. Y por último, chicos, vamos al arma Púa Sustenta Montaña. La lanza, ¿vale? Esta lanza, pues básicamente está muy bonita. Si la logran sacar, le va a ser bastante bien cachina. Así es que nos sacaron la de la forja ya. Yo, de hecho, saqué la de la forja. Entonces, vamos a intentar a ver si sacamos esta para tenerla. ¿Vale? Esta arma, pues básicamente nos va a dar recarga. 30.6% de recarga. Lo cual le viene bien a la china, puesto que ya le falta un poquito de recarga. Además, en este caso, el costo del aguante al escalar se deduce un 15%. Esto es un poquito meh. No nos sirve tanto, no hay problema. Pero para explorar, pues bueno, puede estar por ahí bastante bien. Sobre todo sumado con las otras habilidades de los otros personajes. ¿Vale? Y el daño de la habilidad elemental aumenta un 12%. Para personajes que hagan daño a través de la habilidad, este 12% puede llevarse hasta un 24 a R5. Si es que logran sacar 5 con el paso del tiempo, lo cual viene bastante bien. ¿Vale? Además, cuando otro personaje cercano al equipo usa una habilidad elemental, el daño de la habilidad elemental del portador de esta arma aumenta otro 12%. O sea que realmente ya no sería R5-24, sino sería 48%. Personajes que pueden sacarle bastante provecho a esta arma. Tenemos por ahí a Cachina, que obviamente, pues bueno, es la de la región de Natland. Tenemos a Emily. Si bien Emily no es el mejor personaje como tal, pues hay otras armas que pueden ir mejor con Emily. Además, Emily no sufre como tal mucho. De recarga de energía, perdón, de recarga de energía, con lo cual, pues bueno, pues puede ser una opción. En el caso de Yao Yao sí que le vendría bastante bien. Ya se quitaría Yao Yao, por ejemplo, el arma de sacrificio en la que comúnmente lo llevan. Otra arma de vida y os podían meterle esta arma como otra opción. En el caso de Raiden no es la mejor opción, ¿vale? Pero está por ahí, da recarga, está bastante bien. Si es que no quieren sacar la captura, pues es una opción que podrían sacar a futuro y puede venir bastante bien. Sobre todo porque a través de la bonificación de las habilidades, pues aumenta el daño de su propia habilidad. Lo cual viene bastante bien. En el caso de Xiangling también es otra opción. Recuerden que Xiangling también se le pone la captura y se le pone también la lanza de sacrificio. Voy a decir, no hay lanza de sacrificio, lanza de Favonius. Pues esta arma puede también sustituir ese lugar del arma de Favonius. Sobre todo para Xiangling, es un arma bastante buena. Así que nada chicos, pues estas son las armas que van a venir en el próximo banner. En este caso recuerden que las únicas que van a venir son, al principio en el primer banner, son Pua y Hueso Recio. Para aquellos que tengan a Diluc, pues vendrá en el próximo banner después de que se vaya Silonen y su acompañante homólogo de 5 estrellas, Chiori. Así que nada chicos, espero os haya servido esta información y estén preparados para lo que viene. Venga, nos vemos en la próxima. Y por cierto, recuerden, no se nos olviden que tenemos próximo el día 19 de octubre, un evento donde vamos a sacar a la mejor Amber. En este caso sorteo para la mejora y obviamente quien saque a la mejor Amber con las pruebas que voy a poner, pues tendrá la posibilidad de ganarse una bendición. Perdón, perdón, un pase de batalla y obviamente dos más. Te estaremos regalando las dos mejores después de la primera, el segundo y tercer lugar. Una bendición lunar para cada uno. Yo soy Iber, me despido y nos vemos en la próxima. Bye.